gente como estamos buenos días buenos días buenos días buenos días este este es el día número 4 que en mallorca son las 10 de la mañana nos despertamos normal y desayunamos nada que no les hayamos mostrado ya y hemos decidido ir el día de hoy a unas playas a una playa que está cercano bueno no tan lejos al menos del hotel está como a 15 minutos vengan les muestro bueno entonces tener en cuenta que la isla es así no entonces todo esto todo el perfil costanero está arrollado de muchas playas así que bueno nosotros estamos viendo lo que que acerca de nosotros y que sea decente bonito y así entonces hemos preguntado a recepción y nos han dado esta opción el día de hoy que se llama palma nova y estamos de 15 minutos bueno mi gente bienvenidos a nova palma no es la primera vista que tenemos de la playa en sí allá atrás está algo súper bueno que me acaba de comentar ahora es que siempre encontramos parqueo gratuito bueno siempre ha sido el caso nos acabamos de parquear aquí atrás quedaban como dos puestos y encontramos bueno que también estamos temprano son las 10 de la mañana pero lo bueno es que es gratuito y que siempre está a la disposición o si no lo dejas por ahí no sea no hay como que está el estrés de paga por parqueo sabes pero bueno ya huele a arena y vamos a ver con qué nos encontramos y bueno mi gente aquí estamos instalados en una carpeta otra vez el precio es igual 13 con 50 es el precio del parasol así como con caña y los dos asientos así que bueno ésta se llama la playa palma nova y bueno ya saben que este tipo es más este vídeo es como que de bioblog contándole lo que hacemos pero más no vídeo de recomendaciones o como guía turística porque pues ya saben que estas cosas rodean mucho tienen que ver mucho con tu entorno con tus posibilidades geográficas posibilidades económicas donde te hospedas que te queda cerca cuando te quedas así que bueno aquí yo les cuento nada más mi experiencia lo que yo veo encuentro y si ustedes quieren pues pueden unirse también pero no es que yo les digo vayan hagan esto hagan esto porque pues igual va a depender mucho nosotros estamos acá porque está cerca del hotel y así pues el movimiento va a ser corto y ayer porque fuimos al otro lado de la isla o sea manejamos una hora hasta el otro lado de la isla nos quedamos por ahí cerca también entonces todo va a variar mucho de pronto dependiendo de las posibilidades y de la posición geográfica así que bueno ya saben bueno como que si fuera coincidencia ha vuelto la lluvia everyone is standing up y bueno nosotros como ya estuvimos acá dos días segunda plaga cercana vimos que la lluvia era como que pasajera nos estamos quedando de manera valiente esperando que la lluvia se vaya pero ya el resto está recogiendo esperamos se vaya si no pues lo estaremos diciendo como que estamos, estamos, estamos todo bien, todo fue perfecto y luego empezamos bebiendo bebiendo bebiendo, bebiendo coqueteles y todo y luego nos quedamos dormimos, nos matamos sin explicaciones, entonces nos despertamos y fue así sí, dos horas después, cremados, 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 cremados y bueno chicos como comentábamos en el día anterior estábamos así como que un hangover corto tipo de que estábamos tomando cocteles y bebidas en la playa y luego quedamos dormidos secos y despertamos con hambre, así que ahorita encontramos restaurantes cerca y así estamos disfrutando Dora con hamburguesas, hamburguesas y yo con una pasta de la carbonara, coca cola y agua, mucha agua se la acabó de momento ahí seguimos en la misma playa, este, ¿qué fue el nombre de esto? Palma, Palma Nova, Palma Nova, ¿verdad? de momento disfrutando en Palma Nova, así que bueno son las 6 y ahora tal vez 6 van a ser las 7 tal vez y disfrutando bueno acabamos de comer pero aquí alguien tiene ganas de algo dulces, alguien quiere helado a ver, esto es un, ¿qué es el nombre de eso? brownie con helado brownie con helado y con dos ahí, y bueno nuestra vista a la playa está por allá y ya estoy rojísimo, no te lo puedo creer, ya recuperaron para seguir en la playa, un rato más y ahí pues ya tocaron la casa, este sería el día cuarto y bueno vamos a ver que viene luego el día de hoy, si no pues nada, vamos a ver que hay mañana hola, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? estoy comprando souvenirs comprando souvenirs comprando estoy jugando música aquí atrás, tenemos un grupo musical, está haciendo como que música percutiva aquí están los típicos están así de, como de souvenirs, toda esta calle es souvenirs Acá en Palma Nova La playa ya está Fureciendo de a poco El sol se va escondiendo Ya son las 8 y media noche Carpa ya vaciándose Pero sí, bueno, lo que les comentaba Hay una cantidad de turistas De Inglaterra, bueno, del Reino Unido Bastante grande Alemanes también se notan Este parece un grupo musical brasilero Y bueno ¿Cómo estamos gente? Buenos días Día número 5 5 Sí, mañana nos vamos a la casa Bueno, mañana también Despertamos en Mallorca Pero salimos de madrugada El carro tenemos que entregar A las 8 de la mañana Y hoy día como último día Tenemos un itinerario un poco distinto Vamos de momento irnos al centro Palma de Mallorca Que no hemos estado Hemos estado por ahí las periferias Y bueno No hemos desayunado Porque tenemos Me dio por buscar Si había algún restaurante ecuatoriano Efectivamente sí hay De hecho les muestro rapidito Ahorita que me puse a ver en Google Por ejemplo Bueno, se ve así, ¿no? La isla Y aquí en el centro de Palma Hay como un conglomerado De restaurantes Y la mayoría, bueno Algunos son ecuatorianos Y entonces Vamos a dejarnos llevar Por alguno de ellos Luego cuando ya estemos En el restaurante Les diremos En cuál y por qué Entonces bueno De momento eso Vamos a manejar Tenemos 15 a 20 minutos De manejada Y para desayunar Un rico Vamos a ver que venden Encebollado Bolón Ya saben cualquier cosa ecuatoriana Entonces esta es la primera Es de hora tomando cuáquer Cuáquer ecuatoriana ¿Cómo es el cuáquer? Muy bien Cuáquer es muy bien Bueno, vinimos a un restaurante Ya mismo les muestro Cuál Y en qué criterio Nos pasamos para elegirlo Y este momento Pedimos un bolón Y un encebollado Para comer mitad y mitad De cada uno Ya les muestro qué tal Bueno, ya llegó Fue un bolón Mixto con huevo Y jugo de bistec Tenemos cuáquer por acá Arroz y un encebollado Así que vamos A meter la diente Mi gente Ya les contamos Bueno Entonces ya comimos Ya estamos en el carro Otra vez La verdad es que El restaurante estuvo La comida estuvo buena El restaurante como lo pudieron ver ahí Medio pequeño Pero bueno Así como al estilo ecuatoriano Pues nos pedimos un encebollado Y un bolón Mití mitad Y estuvo perfecto Pagamos al final de la cuenta 20 euros por todo Y bueno El criterio para elegir el restaurante Fue Que pusimos en Google Restaurantes ecuatorianos Acá en Pablo de Mallorca Y nos dejamos llevar Por el que tenía mayores calificaciones Con mayor puntaje Habían otros que tienen mejor puntaje Pero menos calificaciones Muchas menos Digamos Este tenía 600 calificaciones Y un promedio de 6 De 4.2 Y otros tenían 4.5 Y así Pero tenían pocas calificaciones Así que bueno Nos dejamos llevar por Concurrencia en este caso Así Y estuvo bueno Ahorita vamos a ver Aprovechando que estamos En el centro de Mallorca De Palma Vamos a ver Que hacemos por acá Ahorita vamos a ver Dora, ¿Dónde estamos? En la Plaza Mayor Plaza Mayor ¿Puedo ver un look? Es de Plaza Mayor Sí, es Plaza Mayor Rectangular Y bueno Aquí hay terracitas Para sentarse Y nosotros pues aquí Decidimos Tomar algo Antes de ir a la casa Ya visitamos el centro Gente como estamos Ya de regreso al hotel Domingo como ya les comentamos Último día acá Estuvimos en el centro Hicimos un poco de turismo Aprovechamos que comimos En el restaurante ecuatoriano Para parquear por ahí cerca Y caminar aproximadamente Un kilómetro hasta el centro Vimos lo que es la catedrática Hay citas como que turísticas Con locales de souvenirs Etcétera Y nos sentamos también En esta plaza ¿Cómo vos tenés? Plaza Mayor Nos sentamos ahí nomás Para tripear un rato El turismo Y tomarnos algo rápido Y bueno Luego pues vinimos al carro Para pasar lo último Que queda del día En el hotel Porque tenemos Dos bebidas de cortesía Que nos regalaron Hacer el check-in Y no las hemos usado Y aparte pues tenemos Que usar un poco también Este 50% de descuento Que tenemos en alimentos y bebidas Así que por eso pues Nos animamos Y vinimos a pasar Los últimos acá En el hotel Mi gente ¿Cómo estamos? Última noche Acá en Mallorca Les cuento que bueno Estuvimos En el hotel Hoy fue un día Como les mostramos Temprano Comida ecotereada temprano Luego subimos En la piscina Del hotel Y bueno Al final decidimos Cenar afuera En una zona de Mallorca Que no conocíamos Llamada Pellera Que ahorita Que les muestro En estas imágenes Es una zona bien turística Llena de muchos lugares De souvenirs Restaurantes Bares Y cosas Fue al estilo Todo lo que tenga Tiene un aire Como de montañita Pero bueno Estuvimos en un restaurante Italiano Comimos Comimos Postres Chupito final Y bueno Lo difícil acá Fue encontrar Parqueo al inicio Pero si Al final Se encontramos Y bueno Ya ahorita Estamos regresando Al carro Buenos días chicos Último día En Mallorca Última mañana Ya estamos Hicimos el check out En el hotel Estamos aprovechando Para picar Algo en el desayuno Van a ser los 7 de la mañana Hay que ir a dejar el carro Todavía hay que tanquearlo Irlo a dejar Y de ahí Hacer el check in Del vuelo Para luego Llegar a Alemania El vuelo es el de Como las 6 de la mañana Y bueno Aquí está Dora También comiendo el guito Y yo en sala de frutillosas Bueno muchachos Aquí Este es el terminal De los carros De los rentacars Hay muchas empresas Que rentan sus coches Terminal there Y bueno El carro Pues no tuve que hacer Ningún papeleo En la oficina Llegué parqué Y el chico Que me lo recibió Pues revisó Que todo esté bien La gasolina Y todo eso Y nada Me cogió las llaves Y fue muy rápido Duró un minuto Menos de un minuto So Y ahorita Vamos al terminal Porque está igual conectado Así que Nada Hacer el check in Y a parar Nos a la casa Y nos vamos Doing the check in En Vuelen Ecuador 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 hemos llegado al aeropuerto de munich con esto ya se estaría acabando la experiencia vuelo fue como de dos horas ya reservamos nuestro ticket para regresar a la estación de tren cerca de casa donde dejamos el carro y bueno y con eso ya mañana hay que trabajar a través por eso se acaban las vacaciones ya saben que este fue un blog más que nada contándoles la experiencia pero no fue muy direccionado a vídeos de como guía turísticos guía turística o por así decirlo así que bueno si les gustó comenten quién sigue por ahí de la vieja escuela quién está nuevo qué tipo de contenido le gustaría ver y con nosotros sería hasta la próxima vez chicos cuídense mucho chao chao y ahí nos vemos